Saludos divinos al Cristo interno en cada ser. Soy Leonardo en mi canal El Teorista Esotérico 1001 donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo. En esta oportunidad quería hablar sobre la amada Ley Diastrea. Ley Diastrea, sé mi luz. Pero ante todo un breve resumen de mi cosmovisión personal. El Dios Altísimo es el todo y la nada. La magna presencia, yo soy, fuente de la creación. Ser supremo y realidad sustancial. La conciencia de unidad se resume en esto. En el fondo todo es uno y todo es Dios. Ley de Invocación, la llamada obliga a la respuesta. Ley de Voluntad Divina, el hombre propone pero Dios dispone. Invocación diaria a la presencia de Dios. Amada presencia de Dios, yo soy en mí. Que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de fuego violeta transmutador. Gracias Dios por tu luz. Amén. Un mantra de síntesis. OM. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Un mantra de desarrollo. OM. Venegación. Al Dios Altísimo, al Verbo Divino y a la Energía Universal. Consejos Morales. 1. Ama al Señor Dios con todo el corazón. 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo. 3. Ocúpate de lo que puedas hacer y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer. 4. Disfruta de la vida. Haz lo que quieras y a nadie dañes. 5. Los siete principios herméticos guían nuestro camino hacia la ascensión como iniciados en la conciencia de unidad. Por el principio de mentalismo sé que el todo es mente y el universo es mental. Por el principio de correspondencia sé que como es arriba es abajo. Por el principio de vibración sé que todo vibra. Por el principio de polaridad sé que todo es dual. Todo tiene su lado positivo y su lado negativo, con su gradación entre un extremo y el otro. Y todas las verdades son semi-verdades. Por el principio de ritmo sé que todo fluye y que todo sube y baja. Por el principio de causación sé que toda causa tiene su efecto. Por el principio de generación sé que todo tiene su lado masculino o emisor y su lado femenino o receptor. Y que de la unión de ambos se generan todas las cosas. Y por estos siete principios herméticos de Dios el ser podemos saber muchas cosas. Y cada quien puede ser, si lo desea, su propio maestro, el gran templo de la vida y de la verdad universal. Oración a la Maestra Ascendida Lady Astrea Elohim del Rayo Blanco Amada Maestra Ascendida Lady Astrea Maestra de los cuatro elementos, de tierra, agua, aire y fuego Y de los espíritus elementales de la naturaleza Maestra Ascendida y Elohim del Rayo Blanco de Ascensión Mensajera del Dios Altísimo, del Verbo Divino y de la Energía Universal Nosotros te pedimos, para nuestro bienestar completo y gloria de Dios Sin que absorbamos el mal karma de nadie Que actives a la flama violeta de transmutación En todo nuestro ser inmundo Para estar llenos de la bendición de Dios el ser Yo soy el fuego violeta de la Maestra Lady Astrea La vida es buena, pero de la vida viene todo lo bueno y todo lo malo La vida nos da y nos quita todas las cosas La vida fluye como un río y pone a cada cosa en su lugar Dando más al que tiene demasiado Y quitando lo poco que tiene al que no tiene lo suficiente Por estas firmes verdades de la existencia Nosotros declaramos y decretamos OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo Muchos pajarillos de múltiples colores Espíritus elementales de la naturaleza Y de los cuatro elementos De tierra, agua, aire y fuego Rodean a nuestro ser Con la mágica energía de Lady Astrea Trayendo bendición a todo nuestro ser inmundo OM Veneración Al Dios Altísimo A la luz astral Y a Lady Astrea Amada Maestra Lady Astrea Envíanos abundancia De toda cosa buena ahora y siempre E intercede por nosotros ante Dios el ser Para que siempre estemos llenos de su luz Por el triple poder de Dios el ser Del Verbo Divino y de la energía universal Y bajo la intercesión de la Maestra Lady Astrea Que nosotros estemos cada quien En conexión al yo superior individual Al Santo Cristo Interno Y que a través de Él Estemos llenos de luz En medio de la oscuridad Y en conexión eterna Al Padre Dios Altísimo Al Hijo Verbo Divino Y al Espíritu Santo La energía universal Las bendiciones de Dios el ser Del Verbo Divino Y de la energía universal Y de Lady Astrea Son todo un misterio Por Dios el ser Por el Verbo Divino Y por la energía universal Que sea hecha la luz En medio de la oscuridad En todos los seres Y si alguien no debe recibir esta bendición Entonces que esta vuelva a nosotros Por los siglos de los siglos Amén Bien hermanos y hermanas Hoy quería hablar sobre este maravilloso ser de luz Que bueno Algunos conocen y otros no Pero Que bueno Es uno de los seres de luz Más conocidos desde el siglo XX Antes del siglo XX No se sabía mucho Sobre la Elohim Astrea Pero bueno Desde que el maestro ascendido Saint Germain Nos trajo información Sobre los rayos creadores Y sobre la Elohim Señora Lady Astrea La señora Astrea Bueno Ahora si sabemos De ella Ella Se dice que evolucionó En el reino elemental Es decir Que ella empezó siendo Un elemental de la naturaleza En un lugar muy lejano A nuestro sistema solar Luego ella evolucionó Y con el tiempo Logró la ascensión Este Pasó por todos los niveles de conciencia Nivel de conciencia mineral Nivel de conciencia vegetal Nivel de conciencia animal Nivel de conciencia humano Y finalmente En la ascensión Logró el nivel de conciencia angélico Continuó evolucionando Y tuvo varias ascensiones O evoluciones Y al final se transformó En un Elohim De los siete rayos creadores Cuando Gaia La madre tierra Creó nuestro planeta Convocó a la energía De la presencia Yo soy Y de los siete rayos creadores Entonces la presencia Yo soy Envió en su nombre A los siete Elohim De la creación Y uno de los siete Elohim De la creación Es el Elohim Claridad y Astrea Polaridad masculina Claridad Claridad Lord Claridad Polaridad femenina Astrea Lady Astrea Son dos entidades Pero es un solo ser Que se manifiesta En una polaridad masculina Y en una polaridad femenina Entonces Gaia Lo que hizo fue Crear con su aura El lugar donde luego Los directores elementales De la naturaleza Efestos y Estia del fuego Eolo y Eolia Del aire Poseidón y Anfitrite Del agua Y Dionisos y Demeter De la tierra Trajeron a los elementales De los cuatro elementos A Laura De madre Gea Y también trajeron A esos elementos De distintos lugares Del espacio circundante Entonces Gea Con su aura Fue el nido Que atrajo Toda la materia Y toda la energía De los directores Elementales De la naturaleza De los elementales Y de toda esa materia Y energía A nivel físico Y etérico Y también atrajo A los siete Elohim De la creación Que aportaron La luz De los siete rayos Que madre Gea Concentró en su corazón E irradió A través de su aura Para crear El planeta tierra En la compañía De los siete Elohim De la creación De los ocho directores Elementales Y de todas las entidades Espirituales Que formaron El globo terráqueo Tomen en cuenta Que Lady Astrea Ya era un Elohim En esa época Entonces Yo cuando pienso En Astrea Pienso en un ser Realmente extraterrestre Porque ella evolucionó Hace más de Cuatro mil quinientos Millones de años Porque pensemos Hace cuánto tiempo Se formó la tierra Hace cuatro mil Quinientos millones De años Y Lady Astrea Ya era un Elohim En esa época Así que Lady Astrea Es un alma Liberada Y ascendida Con más de Cuatro mil quinientos Millones de años De evolución Entonces Yo a veces pienso En Astrea Y digo Es un milagro Es un milagro Que podamos invocar A una entidad Tan elevada La propia Gaia La propia Lady Gaia La madre tierra También Los directores De los cuatro elementos También Son seres que Tienen millones De años De evolución Y que nosotros Gracias a nuestro Conocimiento Del Cristo interno De la magna presencia Yo soy Tenemos el privilegio De poder evocar Todos los seres Del plano Ascendido Ya sea De la evolución Elemental De la evolución Humana O de la evolución Angélica Todos Son más fáciles De conectar Cuando uno logra La conciencia De unidad Es decir Cuando comprende Que en el fondo Todo es uno Y todo es Dios Cuando logra La conciencia De la presencia Yo soy Sobre todo Los seres ascendidos Son más sensibles Al pedido De alguien Que es consciente De la presencia Yo soy Entonces Nosotros Como Devotos Espirituales Y esotéricos Del Dios Altísimo Atraemos más La atención De estos seres Tenemos más Posibilidades De que Cuando los evoquemos Ellos Nos presten Atención Es una ventaja Que tenemos Con respecto A los demás Hermanos Que no tienen Conciencia De la presencia Yo soy Se dice Que Lady Astrea Es un ser Que Trabaja Para que La gente No caiga En los Delirios Del plano astral Pero en realidad Lady Astrea No está limitada A eso Lady Astrea Es un ser De luz Y una Incorrecta Interpretación De cualquier Plano de existencia Nos puede perjudicar No solo Del plano astral Lady Astrea No opaca Nuestras cualidades Psíquicas Simplemente Nos enseña Que lo esencial Es la presencia Yo soy Y cuando uno Comprende Que lo esencial Es la presencia Yo soy Puede lograr Plena comprensión Del plano físico Del plano astral Y del plano solar Es decir A través de nuestra Conexión Con la fuente Original Y de nuestro amor A nosotros mismos Y a la madre naturaleza En compañía De Lady Astrea Podemos evolucionar Pero es verdad Tanto el plano astral Como Los otros planos De existencia Tienen peligros Y un ser Que nos protege De esos peligros Es Lady Astrea Sobre todo Si seguimos Su consejo De centrarnos Por encima De todo En la magna Presencia Yo soy Bueno El maestro Ascendido Saint Germain Es un ser De alto grado Evolutivo Pero Lady Astrea Es aún más Evolucionada Que el maestro Saint Germain Es uno de los seres Más cercanos A la fuente De la creación Y es muy lindo Sentir su energía Un mantra Que pueden utilizar Para trabajar Con Lady Astrea Es el siguiente OM Veneración Al Dios Altísimo A la luz astral Y a Lady Astrea El Dios Altísimo Es la magna presencia Yo soy Universal La luz astral Es un aspecto De la energía Universal Que llena Compenetra Y circunda A todas las cosas Y que es sensible Al poder Del pensamiento Y Lady Astrea Bueno Es un ser de luz Que nos puede ayudar En nuestro camino evolutivo En nuestra comprensión De la luz astral Y del Dios Altísimo Por el momento No hay ningún libro Que contenga Las enseñanzas Específicas De Lady Astrea Lo cual Es comprensible Hermanos Porque Claro Es un ser Tan elevado Tan por encima De los maestros Ascendidos Digamos que Los Elohim Y los Arcángeles Son los maestros De nuestros maestros Entonces Claro Además son seres Muy antiguos Entonces Son los maestros De nuestros maestros Pero en algún momento Quizás Algún canalizador Pueda canalizar Las enseñanzas De Lady Astrea Pero no hay Gran diferencia Entre las enseñanzas De Lady Astrea Y las enseñanzas De otros seres De Luz Por ejemplo Todos los seres De Luz Tienen como máxima Enseñanza Que nosotros Somos ondas En el océano De la conciencia Todos los seres De Luz Enseñan lo mismo Porque la verdad Es una sola La verdad Es que nosotros Somos ondas En el océano De la conciencia Y el océano De la conciencia Es la totalidad De la existencia Entonces Al desarrollar Nuestra conciencia Nos unimos A la conciencia Que es Dios Diciendo Yo soy El círculo Mágico De protección De fuego azul De Lady Astrea Amén Entonces uno Empieza la meditación Ya se visualiza Está envuelto Por ese círculo De fuego azul Y cuando termina La oración De la meditación Vuelve a ser Esa oración Afirmativa Y agradece A Lady Astrea Algunos creen Que Lady Astrea Es la misma entidad Que Madre Kali Para mi Madre Kali Es una entidad Y Lady Astrea Es otra entidad Pero las dos Existen Y son seres Cercanos A la fuente De la creación A la magna presencia Yo soy Universal Bueno Estoy Contento De hablar Sobre esta entidad Porque Bueno Ella es muy conocida Pero lamentablemente No todos Los que están En el universo De lo espiritual Y de lo esotérico La conocen A Lady Astrea Y es verdad No circula Mucha información Sobre ella Por ejemplo Si alguien quiere Aprender En un libro Específico Sobre Lady Astrea Ningún canalizador Hasta ahora Ha canalizado Un libro Con las puras Enseñanzas De ella Repito Yo creo que Porque es un ser Muy elevado Es decir Podemos encontrar Libros Con las enseñanzas Estamos hablando De un ser Cósmico No hay mucha Información Sobre Estos seres Cósmicos Hay un libro Pequeño Llamado Las meditaciones Diarias De Thomas Prince Donde habla Hay meditaciones Centradas en los Siete rayos Rayo azul Y nombra Las entidades Del rayo azul Rayo amarillo Y nombra Las entidades Del rayo amarillo Rayo blanco Y ahí nombra A Lady Astrea Como una de las entidades Pero hay breves Referencias A ella No un libro Totalmente Dedicado A ella Y a sus enseñanzas Te lo repito Si quieren ser Discípulos De Lady Astrea No es difícil La enseñanza Esencial De todos los seres De luz Es la misma Somos ondas En el océano De la conciencia Lady Astrea No es otra cosa Que otra onda En el océano De la conciencia Como lo somos Nosotros Y la misma Chispa divina Que está en ella Está en nosotros Todos los seres De luz Quieren que nos Centremos En la práctica De la presencia Yo soy Y de la llama Violeta Y en el uso Constructivo Del poder Del pensamiento Y de la palabra En la práctica De la oración De la meditación Y del decreto Al fin y al cabo Las enseñanzas De un ser de luz Son las enseñanzas De todos los seres De luz Aunque bueno Es verdad Cada ser de luz Tiene su propia radiación La radiación De Lady Astrea Es una combinación Del rayo blanco De ascensión Con el rayo azul De poder Así que Bueno Tenía ganas De hablar Sobre esta entidad Porque no sé Es como que me sentí Inspirado Para hacer un video Sobre esta entidad Hay que seguir Hay que seguir Esos impulsos Además Es información Que le puede ser Tremendamente útil A muchos Bueno Vamos cortando aquí Muchas gracias A todos Por escucharme Y un saludo divino Al Cristo interno En cada ser Paz A todos Los seres Y un saludo divino Y un saludo divino Y un saludo divino